canción la banda azul esta canción está en posición de dos central está en un compás de tres cuartos y en el primer compás encontramos que las dos manos tocan al mismo tiempo la mano derecha toca un re mientras que la izquierda toca dos notas sol y si mucho cuidado con este pulso memorícenlo ya que se repite varias veces a lo largo de la canción al final cambia la nota de la mano derecha porque hace un solo pero esos compases es donde las dos manos tocan al mismo tiempo muy bien el resto de la canción es más sencilla porque empieza la mano derecha de repente la mano izquierda con corcheas recuerden que las corcheas caben dos en un solo pulso por lo tanto debemos pensar por ejemplo acá dos y la sol listo por ejemplo re re mi re dos y la sol pasamos a la mano derecha que toca un sol y después un fa sostenido si no saben qué es un fa sostenido miren el vídeo anterior donde explicó las alteraciones explicó que es un bemol y un sostenido muy bien vamos a tocar esta canción ubiquen sus manos en posición dedo central y vamos leyendo la partitura mientras vamos tocándola un dos tres re re mi re dos y la sol sol pa mi re sol pa mi re de sol pa mi re 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 mi re dos y la sol sol pa mi re Sol, fa, mi, re, dos, y, la, sol, mi, fa, re, sol Muy bien, a practicar